Hola mi gente activa un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y hoy te quiero hablar acerca de la expresión hago ejercicios para comer lo que se me dé la gana desafortunadamente no es cierto y no es tan simple y ahora te lo voy a explicar por qué la mayoría de las personas comen y beben más calorías de las calorías que queman durante el ejercicio por ejemplo si sos una mujer y haces un workout de unos 60 minutos digamos que haces 30 minutos de cardio 30 minutos de levantamiento de pesas esa sería una buena combinación para quemar grasa y construir masa muscular verdad una mujer que no tiene obesidad porque obviamente si una persona es obesa que está más gordito obviamente va a quemar más calorías que una persona que no tiene tanta grasa para quemar pero digamos que tienes un peso normal haces un workout normal porque también la intensidad y y el tiempo que hacemos ejercicio determina cuántas calorías quemamos por ejemplo una clase de yoga va a quemar menos calorías que una clase de alto impacto como lo que es cardio kickboxing me entendés ok pero vamos a ponerlo simple las matemáticas siempre no estamos acá comparando workouts pero vamos a hacer la matemática simple tienes un peso normal sos mujer haces un workout de 60 minutos y vas a quemar más o menos unas 500 calorías ok ahora si sos hombre obviamente el hombre quema más calorías pero otra vez sos una persona con un peso normal hacemos un workout normal de 60 minutos una combinación de cardio no tan intenso pero tampoco de bajo impacto y una combinación de pesas voy a quemar 700 800 calorías más o menos ok entonces lo tenemos en claro las chicas unas 500 calorías y el mismo workout los chicos 700 800 calorías en 60 minutos más o menos ok ahora acá viene el error que la mayoría de la gente comete porque si hicieron un workout tan bueno y quemaron tantas calorías se piensan que van a consumir lo que quieran me entendés el problema es que nunca controlan las calorías que van a comer si sos una mujer que más de tus 500 calorías hiciste tu clase de cardio kickboxing estás súper contenta de las calorías que quemaste estás totalmente bañada en transpiración y decís ahora voy a pasar por la cafetería que tanto me gusta y me voy a pedir mi latte o un chocolate mocha con crema boom le pusiste casi todas las calorías que quemaste en tu workout porque esa bebida tiene casi 500 calorías y la cantidad de azúcar que tiene es impresionante entonces ahí está ves que no podemos decir hago ejercicios para comer lo que se me dé la gana o tomar lo que se me dé la gana porque porque nunca vamos a quemar tantas calorías como las que consumimos ahora sos un hombre el mismo workout te sentís súper orgulloso del workout que hiciste estás bañado en transpiración 700 800 calorías que más te decís ahora me merezco mi hamburguesita y te vas a la cadena de restaurantes de comida rápida y te pedís por supuesto tu hamburguesota con unas papitas fritas y una soda bien grande y boom le pusiste de regreso mil calorías al cuerpo y acordate que quemamos solamente 700 800 ok no nos damos cuenta pero así de fácil se pueden poner las calorías de regreso mira se te antojó pizza y decís bueno quemé tantas calorías que sabes que me voy a comer mi porcioncita o dos porcioncitas de pizza pero imagínate ese queso derretido ese peperoni que sabe tan bueno te imaginas que te vas a comer una o dos porciones nada más vamos a decir que me es tantas calorías me merezco media pizza y digamos que cada porción tiene unas 240 calorías a cuatro porciones boom casi mil calorías de regreso en el cuerpo o por qué no sabes lo que a veces la gente lo que me hace me hacen dos workouts por ejemplo me toman una clase de cardio kickboxing que es intensa queman 700 800 calorías después se me meten en el cuarto de levantamiento de pesas y ahí otros 30 minutos a levantar pesas hicieron un workout de 90 minutos y me dicen ahí está mira le di tan duro hoy 90 minutos de workout estoy sudado en transpiración ya los músculos no lo siento de tan inflado que los tengo me merezco me merezco mi premio y me voy por unos unos pollos fritos o una hamburguesa de pollo frita pero de la grande nada nada del junior la grande y me merezco también una soda súper grande y unas papitas fritas que también no el junior grande todo lo grande por qué porque dicen 90 minutos de workout me lo merezco verdad pero lo que no te mereces son las calorías que le pusiste de regreso en 90 minutos de workout tal vez quemaste más de 1000 1200 calorías y en una sola comida le pusiste más de 2000 calorías al cuerpo me entendés eso es una locura y es por eso que la gente no me ve resultados en el gimnasio cuando comienzan un gimnasio se piensan porque van al gimnasio listo no acordate siempre tenemos la tendencia de comer más calorías que las calorías que quemamos por medio del ejercicio entonces si quieres disfrutar una vida saludable y sin restricciones mi recomendación es que utilicemos la técnica de porciones controladas puedes comer y beber todo lo que quieras pero en la moderación está el secreto no debes comer frituras hasta que te salgan por los oídos no debes tomar alcohol hasta emborracharte porque son muchas calorías pero si podés quitarte las ganas con un poquito de cada cosa con moderación y mientras sigas haciendo ejercicio que queme más calorías que las calorías que le pones el cuerpo vas a ver resultados ok bueno mi gente gracias por mirarme ahí si les ha gustado el vídeo siempre como les digo me dan ahí un clic donde aparecen los pulgarcitos hacia arriba para demostrarme su apoyo y así motivarme a que siga más haciendo más vídeos para ustedes se suscriben porque así les llega a su casilla de correo que el loco de marcelo ya tiene otro es otro vídeo nuevo y lo puedes ver directamente en tu email ok bueno desde ya gracias por tu tiempo y por aguantarme y nos vemos muy pronto chao chao